Parece que el diálogo hoy es imposible. ¿Están cortados todos los puentes entre oposición y oficialismo? Sí, entre el kirnerismo y nosotros está cortado porque nos están robando. Porque están violentando la constitución. Pero pará, déjame decirte algo. Yo no soy hoy el vocero de Rodríguez Largueta. Yo te voy a decir lo que dice Waldo Wolf y que me busca en los archivos hace rato. No es solamente un tema ideológico, es un tema matemático. Si nosotros queremos sacar a la Argentina de 16 años de kirnerismo, yo creo en esto. Los liberales se van a tener que poner un poquito de acuerdo con los socialdemócratas. Las palomas se van a tener que poner un poco de acuerdo con los halcones. Los gorilas se van a tener que poner un poquito de acuerdo con los peronistas republicanos. Este es un Waldo Wolf que no conocía. No, 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 esto lo he dicho muchas veces. Pero con roles. Es un pan Waldo Wolf. Con roles. Es un pan republicanismo. Y nos tenemos que poner de acuerdo con puntos en común.